Más iguena, rarísima, mamá. ¡Hola chicuelos! Hoy toca reto porque a ustedes les gustan mucho los retos y este es el video 99, ya casi llegamos al 100 y vamos a hacer el yoga challenge. A ver cómo sale porque mi hermano no es tan flexible. Bueno, eso no es completamente cierto porque nadie puede hacer esto, o esto, o esto. Eres extraterrestre. Bueno, pues vamos a empezar con algo muy fácil primero. Esta es la primera. Es la primera. ¿Qué es hasta acá? ¡No! ¡Me caigo! Así, así. Caramba, a ver. Así, así. ¡No! Así no puede ni la fácil. ¡Ahí está! ¡Ya está! Esta es la segunda. Vamos de fácil a difícil. A ver. Tírala. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esta es la tercera! A ver con las demás. ¡Suscríbete! ¡Tírala! ¡No estoy llorando! ¡O sea, junta tus zombies. ¡Ay, me están cayendo gotas! ¡Y sírala! ¿Tú crees que a mí no? ¡Woooh! ¡Ahí está! ¡en la frente! Ahora vamos por esta de aquí, que creo que se ve un poco fácil. Nos tuvimos que esperar tantito porque empezó a llover, pero ya dejó de llover, entonces pues vamos. Pero no puede tenerlo aquí. ¡Sombre! 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 ¡Au! Ponte lo malo, no, acuétate más fuerza. Dale, los brazos atrás ande. A ver, espera. No, espera, me da miedo. ¡Ayuda! Ya, ayúdate. ¡Ubali! Ayúdate, una, dos, tres. ¡Toma! ¡A mí tengo que ir, me tengo miedo! Quédate así, ya, me levanto y lo logramos. Ok, una, dos, tres. ¡Docilla! Ay, tíselo, mami. O sea, yo me pongo así, se supone que ya se le van así y ya queda. Pero esto no va más con mis axilas. Más con brazos, hasta atrás. ¿Puedo hacer arcocha? ¡Ya! ¡Ya! Me la revías. Ahora va esta, que según yo se ve fácil, pero es un poco difícil. Es la cuarta. Ahora va. ¡No te apuntes! Dame tus manos. Ahora, sube. Pa' atrás. Estírala. ¡Estírala! 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 ¡No para esto! ¡Madre! ¡Estírala para esto! A ver, va. Estírala. Estírala. Ahí, al menos. ¡Pero estírala! A ver. Así. Ahora, levántate tú. Así, así, así. Ya, así. Pero tú, levantate más. Levantate tú. Esto está muy difícil. Tres, va. Una, dos. Agarré un carro. Agarré un perro. A ver, la otra vez. Ay! Ay! Ayúdame. Ayúdame. La otra vez. Ya, espérate Andrés. No manches Andrés, ¿cómo tienes así el pantalón? Así sales a la calle? Era toda la napa. Ay, vamos. ¡Estíralo! ¡Estíralo! Bueno, eso ya no es de mi, es el que no puedo despegar las piernas. Estoy en vivo por mis hijos. Ahora toca este. ¿Cómo se solía? Lo voy a matar aquí. Mi abuela no quiere salir. A ver, ponte. A ver, yo voy a hacer arco y luego me agarran las piernas. ¿Por qué? Ay, no sé si fuera. Agárralo las piernas, agárralo. No, agarraste. Fui yo, fui yo. No, otra, otra, otra. Ahora a arco, a arco Andrés, Andrés a arco. ¡A arco! Sí, ya, ya, ya. Están pertenidos. Están pertenidos. Andrés, ya quítate. Fernan al crack. No, yo no quiero. Ay, Andrés. Ahorita te ayuda. No, pero mira, es que... Ve, o sea... Ve, esto tiene así. Y cada Jimena le cae encima luego. ¡No! 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 Espírate, Andrés. Solo ponte. Jimena, no se puede. A ver. A ver. ¿En dónde pones? Es que no alcanzo a ver la boca. Vas. ¡Ay! Ponte duro. Ponte duro. ¡Ay! 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 Mira, párate de mano. No sé. Te detienen los pies ahorita. ¡Ay! ¡Me voy a caer! ¡Ay! ¡Ya me caí! ¡Andrés! Deténle los pies, eso. Eso, tú deténle los pies, Andrés. ¡Ahí está! ¡Eso! ¡No! ¡Ya! ¡No! Está igual pero de espalda. No, no, no. ¡No! ¡Ya llegamos a 21000 likes! ¡Qué hermosa! ¿Dónde está Wally? ¡Para Luis Waldo! Ah, sí. Nada más está en la... No me vas a poder sostener. No piso. O las manos. Pero fíjate cómo le agarran las manos porque es como para... ¡No! ¡No! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita que me bajen! ¡Ahorita! A ver... A ver, dos, tres. Para atrás. No, o sea, completamente, o sea, venme a mí literalmente. Exacto. No, no, la cabeza. ¡Somos un completo Face! ¡Afeo! ¡Andrés te ama! Mira, tienes una admiradora. Ahora, ¿ya has notado? Ahí está. ¡Yee! ¡Perfecto! ¡Ay ya! ¡Bájate! ¡Sin pesas! ¡Ah! ¡Basta! Ahora agarrate las piernas. Ay, ya se inspiró el Andresito. O sea, aquí pones tú y yo voy a agarrarte de acá. ¡Ya! ¡Ah! Sí, sí, ya sé. ¡No! Va, tuve la otra. Eso, resistan, resistan. ¡No! ¡Andres resiste! ¡Andres! Es que me bajan y yo me cogo. ¡Se me ponció en yoga! ¡Au! 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 ¡Ay! Sí, sabe hacer yoga. ¿Verdad? Pero sí en yoga. No, no, no se me vuelve a sacar de encima. A ver ya. ¡No, suéltalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Yoga! ¡Yoga Challenge! Sigan a Wally Punch en Musical.ly Chicos, pues este fue el yoga challenge Y fuimos casi, creo que todo un fail Pero no fue mi culpa, fue de... Es cierto, ¿vieron como soy tan flexible? O sea, qué miedo Miren, vean, tengo las puntas de mis rodillas Las puntas de mis rodillas Bueno, ya entendimos que eres bien místico, ¿ok? Ok, pues este fue todo por hoy Espero que te haya gustado Que te haya divertido Recuerden de seguirme en Musical.ly Porque ahí estoy en vivo Y pues, a ver Sigan a Wally Punch Muchas gracias por todos los dibujos que me mandaron Están súper, súper, súper padres Y estos fueron los tres ganadores No están en... O sea, no están en orden ni nada Son los que más me gustaron Y no están en orden, ¿ok? Entonces fue Ari Villa Te mando un besotote Luego fue Gotti Méndez Te quedó súper, súper, súper padre Y para mí la mejor creo que fue Valeria Ameringo Te mando muchos, muchos, muchos besos Y gracias a todos por participar Y pues nos vemos La próxima que tengo Instagram Facebook Musical.ly No te olvides de suscribirte Darle like Y nos vemos en el próximo video Recuerden que soy Y me... ¡Foi! 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 No quiero hacer yoga challenge contigo ¡Chudo! No te muevas ¡Ay! ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Joga challenge! ¡Listo! ¡Esta es una posición! ¡Ahora levántalo! Una posición normal y yo lo siento arriba ¡Ay! Voy a alijar No, ya se me hago 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 Gracias.